Sumamos nuevas actividades deportivas y de manera recreativa también en un primer momento y la idea es que la gente, tanto chicos como adultos, se sumen a estas actividades y después perdonen el tiempo si la necesidad lo requiere durante el largo del año. ¿Cuáles son estas actividades? Tenemos escuelas de triatlón para adultos, arrancada esta semana, en febrero va a ser para niños también, tenemos escalada deportiva en Roca, que también es una actividad al aire libre, eso se lleva adelante en el espacio de la granja que está en Andorra, de la Fundación Un lugar en el Mundo, después también seguimos con las actividades de Beach Handball, Beach Rugby y Beach Football, tenemos también Trekking, que es una actividad nueva que subamos ahora, así que esa sería parte de las que comienzan en el 2021. ¿Cómo pueden hacer los chicos para justamente participar? Para participar tienen que llamar acá a Alana Giró o acercarse y ahí le tomamos todos los datos, bueno, le explicamos cada una de las actividades, cómo son, o también fijarse en las redes sociales que están los teléfonos de los profesores responsables de cada una de las actividades. ¿Acá en Alana Giró en qué horario están? De 9 de la mañana a 17 horas. Los cupos para cada actividad son limitados, se van renovando semanalmente, ¿cómo es la dinámica? Sí, algunos, tenemos ya gente en lista de espera, que fueron los que estuvieron atentos a las redes sociales y fueron los que primero se completaron los cupos. Tenemos gente en lista de espera y si no, hay algunas actividades que todavía hay con cupos disponibles para poder participar. Todo esto en el marco de verano en TDF, ¿no? Esto de verano en TDF, sí, en un comienzo y bueno, las actividades que tengan mayor gente que quiera seguir con eso, vamos a buscar los recursos para continuarlo en el resto del año. Hacemos la invitación a la gente a que se sume, a los chicos, también quería saber si había alguna edad que condicionara. No, casi todas las actividades que tenemos en la Secretaría arrancan a partir de los 10 años, así que están abiertas para ellos también. ¿Hacemos la invitación? Sí, lo invitamos a todos a que se acerquen acá a Alana Giró en el transcurso de lunes a viernes para despejar todo tipo de dudas y que se puedan inscribir en todas las actividades que tenemos. Gracias.